Nosotros, la Asociación de Taxi de Aeropuerto Córdoba, en el año 2017 hicimos un convenio con un banco donde se acoplaron más o menos 40 unidades con el sistema del POSNE. Al día de hoy, graciamente, digamos, han quedado muy pocas unidades por el tema este de los altos costos que tiene, ya sea los descuentos de las tarjetas o los gastos de cuenta corriente y los gastos de POSNE, ¿no es cierto? ¿Cuánto en un viaje, por ejemplo, cuál es el porcentaje que se queda la tarjeta? La tarjeta depende del convenio y la forma de pago que lo quieras cobrar. Digamos, si lo querés cobrar inmediatamente, tenés más alto el porcentaje, pero cálculale que la tarjeta te descuenta alrededor de un 10% y después tenés los gastos de cuenta corriente y los gastos de POSNE y cálculale que andaremos por un 17%. El problema grave que tenemos nosotros es que, por ordenanza, no se puede cobrar más de lo que dice el aparato taxímetro. O sea, que el 10% que teóricamente le cobran todo el mundo con récord de la tarjeta, nosotros no lo podamos cobrar. Es el problema que hemos tenido, básicamente, ¿no es cierto? De la facturación total nos terminan descontando un 17% y no termina siendo rentable. Y a AMEN, que digamos que todavía no es algo masivo. Nosotros pusimos por una necesidad, porque en el aeropuerto viene mucha gente del exterior, bueno, lo veíamos como una necesidad. Hoy por hoy estamos viendo otros sistemas alternativos, ya sea mercado pago, otros sistemas que, digamos, que ya directamente se arregla el cliente con la forma de pago, ¿me entiendes? De nosotros descuento un pequeño porcentaje. Por eso habría que sentarse a ver, de crear algún tipo de convenio con algún banco para que no sean tan altos los costos para el permisionario, ¿no es cierto?